Pasa un rey, solo vete donde hay más miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote Te promete hacer todo por ti, pero a tener feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te quiero Y ya pasa un día y no te veo, ya llevan los dos y te pierdo Si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te quiero Aunque yo fui quien te quiero, ahora entiendo sé que quiero Como te voy a querer, por eso te veo Yo que siempre te esperé, lo mal es que tú eres bueno Y yo tengo miedo a leer, contigo Quien en ti, hasta que olvides porque no lo olvidas Olvida todo menos alegría, un sinsentido que te diga Pide y me llames mi vida Y no me indicas que por donde sigas Perdiste el tiempo según tú lo dirás Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo, me da por querer decirte Tú siempre me has vivido, como lo hago yo Que no quedo en mi esencia, si no darte cuenta tarde Que si no le quedas, que cuando ya ya no Que el amor muere con todo, mi problema es ocasión Tranquilo de ver más, porque con el amor Y como voy a conocerte, me dicen que vivirá en mi esencia, si no darte cuenta tarde Que no te lloré menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso te veo Lo que siempre te esperé Lo mal es que tú eres fuego Y yo tengo que ir a querer Y la mano que pesa por primera vez Me pide que en la cima De amor, la una ironía De ver mejor El cálculo por mi De ser poder Por eso te hago una vida Que piensas rezando, esperando Levantame cual cada daño Que vivirá en mi esencia, si no darte cuenta tarde Que para ti no voy a querer Por eso te veo A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso te veo Yo que siempre te espero Lo mal es que tú eres fuego Y yo tengo que ir a querer Porque yo fui quien te eché Fuerte Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Me he hecho revento Aunque yo fui quien te eché A veces no sé que quiero Como te voy a querer Por eso te veo Yo que siempre te esperé Lo mal es que tú eres fuego Y yo tengo miedo Que me he hecho revento Que me he hecho revento A veces no sé qué quiero, cómo te voy a querer Por eso un pelo, yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego y yo tengo humildad de él